Puedes reír porque tienes alegría y la emoción de estar juntos, de estar juntos. Está en tus manos, se ve en tus ojos, que tienes alma, que tienes alma. Alma de encuentros, alma de amigos, alma de Pilsen, es la emoción de estar juntos, alma de Pilsen, alma de amigos, alma de Pilsen.